A raíz de las quejas conocidas por Enlace Noticias de algunos ciudadanos con respecto al caos vehicular que se presenta en la calle 10, ahora calle Centenario, por las obras que se adelantan, hablamos con el director de Tránsito y Transporte acerca de las novedades que se presentan. Ya venimos trabajando con todo el conjunto de la administración municipal de tal manera que vamos a darle un lineamiento lo que es a la calle Centenario con respecto a demarcación, señales verticales, horizontales, uso de parqueo y el uso de las bahías, entonces en eso ya venimos trabajando para que cuando se pueda inaugurar ya vamos a salir de tal manera que hayan algunas condiciones para las personas que se movilizan por ese sector. Próximamente se espera que se empiece a realizar la demarcación y señalización para mejorar la movilidad en esta calle. Hoy tenemos que salir a hacer una demarcación, como te digo, también tenemos la ley 2252 del 14 de julio, la cual manera se debe, se debe demarcar y se deben colocar ciertos tiempos para que las personas puedan parquear a debido tiempo y no permanecer parqueados en el sitio, como por ejemplo el señor del negocio que trae el vehículo y lo parquea y no lo puede dejar ahí parqueado a las 12, 14 horas, se debe movilizar. Se van a medir algunos tiempos para cada una de las personas que puedan usar los parqueaderos, también están las bahías, las bahías son amplias para que cada uno pueda parquear su carro solamente para ir a hacer el trámite que tenga que hacer y volver a salir no va a ser un parqueadero permanente. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, se extiende la invitación a los barranqueños a tener cultura ciudadana y hacer un buen uso de esta calle y sus bahías de parqueo. Gracias. 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 Gracias.